Aquí no se volteó. ¿Cómo hago para voltear la cámara? Voy a contar la cámara. Muy buenas tardes. Ya. Bueno, teníamos problemas técnicos, pero ya fueron arreglados. Aquí vemos a nuestros amados hermanos, la hermana Lina Fernanda Díaz y nuestro hermano Janer Antanela compartiendo el mensaje de la salvación de este tiempo. Aquí en el parque Puertas del Sol, la ciudad de Cali. Vamos compartiendo aquí en este parque. Vamos por aquí, dejando aquí la información para que todas esas personas que vienen a este parque puedan encontrar esa información que les puede indicar cómo pueden ser salvos, cómo pueden encontrar la salvación en el tiempo en el que ellos están viviendo. Hoy invitamos a todas las personas de este sector que puedan ver este video para que se acerquen. Miren la información que es compartida aquí y que puedan llamar a los números de contacto, que puedan saber cuál es la vía de la salvación en este tiempo, cuál es la vía de la... cuál es el camino que Dios ha trazado. un camino a través del mensaje de un profeta negro llamado Caco Filip. a través de la información de la redención www.cacoaf.org Así es, el clamor de medianoche resuena en la ciudad de Cali y resuena en el sector del barrio Puertas del Sol, primera etapa en este parque que es bastante concurrido en este momento comienzan a salir las personas acá para venir a compartir en este lugar y bueno, aprovechamos la oportunidad para dar a conocer esta sublime verdad que Dios ha enviado a través del profeta Cacú Filipe el único y verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo para la salvación de esta generación esto es lo mío si me la regaló ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!